El ritmo records, con la profeta, producer 2233 A veces herimos a los que amamos, por eso en el amor hay que saber a que jugamos Si nos reventamos o nos consentimos, necesito cariño, no necesito anillos Quiero jugar contigo como Ronaldinho, meterle pasión así de disciplino Tengo el equilibrio, formo mi propio estilo, voy al ritmo de mi brillo, formo unido sin tu ruido Only when you helping them do they believe in you Satisfy the group but nobody be feeding you Don't waste your time when those committed to misunderstanding you Riding on my groove, I don't need you to approve Gratitude is loose when they squeeze your juice Ride or die as a few, many leave a bruise Gossip is a muse, I don't get confused If I get accused, I'll take that as a boost No conoces el amor si no conoces la verdad Enfrenta tu realidad si te quieres desnudar Esto es una selva y yo soy la del portal Mucha mujer que no aparece si te importa tu moral Mi placenta cuenta tu renta Te crecí en cámara lenta Si no sabes te la inventas La palabra te manifiesta El ritmo es 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 el